y hola gente como andan les doy la bienvenida a este sexto capítulo de amo a la cancha hoy salimos de buenos aires nos vinimos hasta la ciudad de córdoba más precisamente el barrio al verde al estadio julio césar villagra más conocido como el gigante de al verde y bueno venimos a ver a belgrano un club que está en un gran momento tiene puntero en la v nacional le saca varios puntos a super seguidores y bueno hace unos pocos días dejó afuera estudiantes de la copa argentina la gente de belgrano la verdad que está apoyando con todo ha hecho una fiesta importante en varias provincias primera vez en un estadio del interior la verdad mucho mucha expectativa por lo que pueda pasar tiene un lindo equipo belgrano un equipo que tranquilamente podría competir en primera división bueno ya les digo dejó afuera estudiantes por copa argentina hace poco sin más que agregar gente vamos a la cancha bueno estamos acá con la agrupación fiorito que me invitaron un poco a ver cómo es la previa la previa de belgrano ahora se viene un poco el recibimiento de los jugadores que van a pasar por acá varias agrupaciones que se juntan por la zona y y al momento de que pase el micro con los jugadores tiran un par de bombas así que bueno vamos a ver cómo es ese recibimiento pirata y 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 para nosotros creo que se nota de lejos que belgrano es familia es venir a pasar el domingo acá comer un choripán y y y es disfrutar cada momento cada cosa viajar y creo que que somos una familia muy grande que nos sentimos como hermanos y llevamos la sangre del mismo color celeste bueno acá estamos con pol que va a contar un poco cómo fue cómo es la historia de la agrupación fiorito que tienen ellos claro nosotros tenemos una agrupación en lo que es la fiorito es un amor inherente por belgrano obviamente y y por por maradona y queremos homenajear un poco el gordo y nada mejor que llevar su nombre de de barrio nosotros acá en alberdi nos sentimos muy representados por belgrano nosotros creemos que belgrano y alberdi son palabras inseparables así como el diego y y los fioritos es un chabón que nació con luchas populares también y la llevó levantó su bandera como es belgrano y como es el fiorito y como es alberdi así que bueno el fiorito nace ahí por el amor ese por la lucha y por belgrano y por el diego VAMOS GENEROS y 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 con el número 10 Bruno Zappeni un detalle que no no lo había visto hasta ahora en otros estadios es que el muchacho ese que está ahí de blanco con la bandera negra es como que está parado en la mitad de la cancha y va a darle la señal a todos los demás para que flameen las banderas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Todas unas banderas de palo que se encuentran donde estoy yo, más que nada en la tribuna donde estoy yo, en la baja y en la alta Cuellar se llama y en la baja y en la baja todos los que se encuentran donde estoy yo, más que nada en la baja Venganos y venganos en la campaña porque queremos estar contigo porque alejaremos con el corazón que es dicha gente que quiere el campeón no me importa lo que digan porque sigan los demás porque sigan todas partes cada vez que quiero jugar no me importa lo que digan yo quiero en el corazón civil y no me importa lo que digan y ya es la pandemia Hay, hay, hay... ¡Cuidado! ¡Livátenlo bandero, culiao! ¡Livátenlo bandero, culiao! ¡Livátenlo culiao! ¡Cuidado! ¡Siebra el de la boca! ¡Cuidado! 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 ¡Miren! ¡Bacala! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Ale, vápezte de la mano, concha de tu madre! ¡Vaí para el otro lado! ¡Vaí para el otro lado! ¡Dale, los patos de tu madre! ¡Dale, está en su lado! ¡Ale, valore, está en último! ¡Leva su pan mi pie, ¡julé a esto! Dale que tiene miedo Dale que te cagado Impresionados A peli dale Dale que te cagado 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 la mirada, sobre la primera barra, y a mí no me importa nada, oh, que es una locura que no tiene pura ni explicación, sé que con el pichado no queda a vos porque ya ni campeón, y que los jugadores puedan ver la cancha con valentos dos, con el corazón y que el pichado lleno de la locura acá, no se compara, esta es la gloriosa primera barra, eh, diferente, vaya donde vaya estará presente, vamos, vamos, vamos los piratas, la barra está alentando, la barra está alentando. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Pero que la gente no se compara, desde la gloriosa primera barra, ¡Eh! ¡Dipete! ¡Vaya donde vaya hasta la presente! ¡Vamos, vamos, vamos los piratas! ¡Trabajo en el tablo, como en toda la cancha! ¡Solo pido que vayas al frente! ¡Encuentro el verano, verano de mi vida! ¡Dame una alegría! ¡Quiero ser campeón! ¡Sabe lo que quiero! ¡Sabe lo que quiero! ¡Sabe lo que quiero! ¡Sabe lo que quiero! ¡Venano, verano! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy el verano! ¡Venano, verano! ¡Venano, verano! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy el verano! ¡No me arrepiento de este ángel! ¡Que me cueste el corazón! ¡Somos hinchas de la vez! ¡Soy pirata, no voy! ¡Soy el verano! 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 ¡Soy el ¡Gracias! 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 Ganó Belgrano nomás 1 a 0 Partido que estaba trabado, complicado Mientras la gente estaba festejando El cumpleaños de la Barra Hizo el gol Belgrano y bueno Lo ganó... Buena ley creo yo Yo te acuerdo sufriendo al final pero... Le jugo mejor Les doy... la despedida de este sexto video Bueno, decirle como siempre, suscríbanse, compartan el video por favor Ya superamos los mil suscriptores, así que muy contento por eso Saludo a toda la gente de Córdoba o del interior Que sé que mucha gente del interior mira mis videos Y bueno, la idea del canal también es hacerlo lo más federal posible, ¿no? Obviamente vivo en Buenos Aires, entonces se me complica visitar los equipos del interior Pero bueno, siempre que tenga la posibilidad lo voy a hacer porque el fútbol se vive de otra manera La verdad que está muy bueno Solamente se habla de River y Boca hoy en día en ESPN, en Taze Sports Y bueno, un poco es mostrar toda la cantidad de equipos que hay en este país Espero que les haya gustado este video Saludo a todos los piratas cordobeses La Fiorito, la agrupación La Fiorito Más que agradecido por la mano que me dieron Muchísimas gracias Y bueno, esperemos vernos pronto con Belgrano Le sacó 10 puntos a San Martín de Tucumán Abrazo gente y vamos a la cancha Chau! 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 Chau!